Y ahora sí, llegó el momento de la cultura, de la música, del arte, porque ellos son Fernando y Melina, que pertenecen al taller de tango de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenas noches. Melina, bueno, comentame qué es lo que van a hacer ahora, que nos van a estar presentando. Y ahora vamos a bailar un tango, que se llama Como Dos Extraños, bien, representando la universidad, que tenemos el taller de tango, bien, y que aparte también tenemos el taller de folclore. ¿Hace mucho que están participando del taller, Fernando? Yo hace tres años he empezado el taller de la universidad. Ella hace más tiempo que viene, pero yo hace tres años que... ¿Por qué empezaste? ¿Qué es lo que te llevó a hacer este taller? Del principio el tango en sí es nacional, es reconocido mundialmente. Y eso es lo que me llamó a conocer más, a interiorizarme. Yo he escuchado a tango y se me dio la posibilidad, gracias a ella, a tomar clases de tango en el sectorado de la universidad. ¿Cómo es el grupo humano que se desarrolla dentro del taller? ¿Cómo es la relación con el profe? Excelente, realmente es una muy buena persona, da todo lo que puede, todo lo que sabe, lo entrega, no tiene ningún problema. Está como persona, como amigo, como profesor, realmente es muy buena la relación que hay en el grupo. En el taller todos nos conocemos, siempre hay juntada, despedida, es realmente un grupo humano muy lindo. Bueno, muy bien, muchas gracias chicos y la pista es suya. Adelante. Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscar y que le diera tu querérmelo Pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Si me ves Lagriviar Los recuerdos me han hecho mal La luz del sol La luz del sol Quererte fríamente Corazado El corazón Son mil fantasmas Que al volver Urlándose de mí Las horas Ya, 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 ya. La ilusión y la fe, perdón, los recuerdos me han hecho mal.